Quise ayudarle a ella No pensé que iba a ser tanto quilombo esto Amigo no tenés cara ¿Cómo vas a decir ayudar? ¿Por qué nos mentiste los dos en la cara? Mirá como está ella Buen día gente Son las 10 de la mañana Aquí hay reglas en la casa No soy el único que no las cumple Son las 10 de la mañana y de ellos no están ninguno despiertos Ni Onza ni El Editor Aquí vienen todos los días Todos los días vienen haciendo lo mismo Ninguno se levanta Tienen que buscar la forma de levantarlos O de hacer algo para que empiecen a despertarse temprano Ahora vamos a ver que onda Así me hacen despertar a mi Queda con esa cara de carcelero ahí acostado Dale Dale No se levanten chicos como ven Lo estoy aplastando Me podes quebrar la cintura Están rompeando la chela Bueno me tenia que traer agua así los levanto El gigante se va dormido de vuelta Así que viene el momento de la venganza Ya está la venganza número uno Falta Gonza Bueno lamentablemente está despierto Pero mañana seguro o la nochecita Me voy a vengar y lo van a ver ¿Que tal el agua Kian? No, re caliente el agua Uy mira la cama Ahí está Ahí está No se levanta Voy por el Dale gol Después de un mes sin minas No, después de un mes sin minas Kian Y tu ojota ¿Dónde está? ¿Dónde está la ojota de Kian? La gran incógnita Yo te voy a decir dónde está Hay un sujeto agarrarla Y lanzarla para el piso donde están las vecinas Para tener un motivo de charla con las vecinas ¿Quién fuiste usted? ¿Vos? ¿Quién? Sasha si está viendo esto No te enojes Pero me quedan bien Son más que Año no jota Jajajaja Y la palma de todos los negros viene arriba El que nos levanta la mano Maneja el patrullero El calle, el calle, el calle Si tú vas a ver como es que nosotros somos Red y atrevido matando la liga Métale, mátala, métale, mátala, métale, 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 mátala, métale, mátala Esto es para la discoteca Ahora hay que darle duro al penqueo Duro al penqueo Llegó la hora de que te quiten la tanga Te quito la tanga, 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 tanga Te quito la tanga, tanga, tanga Te quito la tanga, tanga, tanga Bueno chicos, vieron como me levantó el hino Bueno, vieron como me levantó el hino Así no se puede despertar una persona en la casa Es hora de vengarse porque es un forro, es un hijo de mil Díganme acá en los comentarios que le puedo hacer algo malo, pero muy malo Algo peor a que me haya tirado agua Lo tengo que despertar con algo muy malo Porque así no se desperta una persona Ya hace un mes que estamos aquí en Buenos Aires No tenemos un plato, un vaso, un tenedor, un cuchillo No tenemos una mesa Comemos así sentados Iba así en la cama, pero no tenemos cama Comemos sentados en el colchón Chicos, nosotros los multimillonarios también venimos al supermercado Nosotros también nos movemos de nuestras casas Y llevamos el changuito Mirá Gil, te estoy llevando los huevos que te faltan Bueno gente, como saben, es muy obvio que somos millonarios Le he dicho a Gian que saque lo que él quiera Que yo hoy le pago, que elija lo que él quiera Pero la verdad que está eligiendo de más, miren Miren todo lo que va llevando Una licuadora, una tostadora Ven, esta es la licuadora Nos falta un hornito eléctrico que no tenemos Vamos a llevar un hornito Vamos, hay que limpar la mansión, hay que limpar la mansión Bueno, corte chicos, vamos a devolver eso donde estaba Vale Esto para allá, ¿no? Sí Va, dejé uno hasta el carro Si no, vinimos acá a filmarnos Sí, es obvio Bueno chicos, sigo aquí en el super Sin saber qué comprar Ya sé que necesito Bueno, ya diría que necesita a Gian Toma Gian, tiene un nombre parecido al mío Toma Gian Me has dicho que hoy te había venido Así que llévalo Ah, es cierto que poniste dos pañales A veces te faltan a vos Porque te cagaste todos los días Te voy a contar algo Una verdad, muy verdadera Gian se despierta Y empieza a cagarse de fisa Parece que se droga toda la noche No sé la verdad Porque yo duermo Él por ahí se queda en la compu Sale al balcón Yo no sé si se va a drogar o algo Pero siempre se levanta y se fría La verdad que Gente, ¿cómo están? Bueno, ahora miren Como estoy yo Aquí en la feta de salame Pero hay algo que les quería contar Si me han llegado unos mensajes No sé si ustedes se acuerdan De Barbie La fan esta que ha venido aquí Al departamento y eso Les voy a mostrar los mensajes que me han mandado Estoy ultra preocupado No sé qué pensar de esto La verdad que estoy nervioso Asustado Miren, les voy a mostrar Me he puesto Estoy abajo del edificio ¿Podés abrir? Pero el showroom no abre todavía ¿Pasó algo? Sí, necesito hablar con vos y Gonza No sé qué pensar La verdad No tengo idea Espero que no haya pasado nada malo No sé qué onda La verdad estoy Así ultra preocupado Mal, mal Gonza no está Encima ahora Recién ha bajado Porque he ido a buscar un casco Que se ha dejado Hian ahí en recepción ¿Viste? Cuando entré al edificio Se ha olvidado un casco ahí Hian se está bañando Así que bueno Estoy solo Esperando que venga Gonza Y lo voy a mostrar A ver qué dice Hian es un virgo Sí Encima está 2 horas Para bañarse Escucha No sabes lo que ha pasado ¿Te acuerdas de Barbie? La chica esta fan Que ha venido aquí El otro día Que estaba aquí En la espetada de Salamé Sí Bueno No me vas a hablar de eso Tremendo día Que si te pasaran día para ir a ver Bueno, ya está Ya ha pasado No te enojes Me ha hablado por WhatsApp Ficien Me ha mando unos mensajes ¿Qué te puso? Miralo Amigo, me está haciendo asustar Yo no sé qué pensar Me ha asustado una banda Algo pasó Te metiste en un re problema Y yo también Ahora por culpa tuya Se te pone eso No, boludo ¿Por qué me quieres hablar así? No, te lo tiré Y rebotó en la jeta No sé qué pensar ¿Me estás cagando? ¿Qué haces? ¿No le abrimos o no? No sé, boludo Yo diría que No, boludo ¿Las que te mandan? No sé ¿Cómo creerlo, boludo? ¿Legos te das cuenta Las consecuencias de esto, boludo? Sí, sí, sí No, pero bueno Vamos a abrirle Y va, no sé, sí Andá a abrirle vos, boludo Andá a abrirle vos Y fíjate Estoy por bajar ahora A buscar a Barbie Que me ha mandado ese mensaje Así que Vamos a ver qué onda Que ha pasado Estoy muy preocupado Muy demasiado ¿Qué onda, Barbie? Pasado, Denis Así hablamos ¿Qué onda, ¿todo bien? ¿Qué onda? ¿Qué va a ser? Mmm, qué problema ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí estoy con Barbie No sé, yo le preguntaron El ascensor y no me quería contar ¿Qué pasó, boludo? No sé, boludo No me quería contar ¿Qué estoy diciendo? Quería que esté vos también ¿Qué ha pasado, boludo? No, ella no me quería contar A mí cuando venía el ascensor Me ha dicho que Que quería contarnos los dos juntos Digamos ¿Qué pasó, Barbie? No sé ¿Paso algo con él? Decime la verdad, boludo ¿Eh? No, no Pero ¿Qué pasó, Anor? ¿Querés hacer una denuncia, algo? No, no, nada de eso Ahí no sé si decir Contanos, boludo Contanos, porque la verdad Me estás preocupando Sí, sí, también me preocupo a mí O sea, te apareciste De repente ahí abajo Del edificio Y mandando ese mensaje a Lino No sé, boludo Nos re asustamos Va yo por lo menos Sí, yo te voy a trabajar asustado Ay, a mí no sé lo que se viene Igual me quedo un poco más tranquilo Porque, o sea, no es algo mío, ¿entiendes? Yo te había dicho Que no tiene nada que ver ¿Está hablando con mí? No ¿Y por qué entonces? ¿Qué pasó entonces? Eh... Ay... ¿Se acuerdan cuando entré al baño con Gian? ¿Al baño con Gian? ¿Cuándo entré al baño? La otra vez que vine Me fue a la ropa Ahora me fue a... Ah, ¿el baño de la terraza en el Zoom? Sí ¿Cuánto fue eso? Ah, cuando yo bajé por el ascensor Que Gian dijo Te iba a acompañar a lavar la cara Ahí fue No, me estás cargando ¿Qué pasó ahí? Ay, no, amigo ¿Qué pasó? Ay, qué raro para mí también No sé Ay, no, amigo Lo voy a matar a Gian No, no, no Yo no te puedo creer Lo voy a matar, boludo Yo no te puedo creer esto ¿Qué pasó? No Sí ¿Tuviste relaciones con Gian? Sí No No, amigo Lo voy a matar, boludo Lo voy a matar Qué estúpido que es, boludo No, no, no Este es un mobólico Encima es un falso de mierda Porque a vos te re barrio Te dijo es un estúpido No puedo hacer eso, boludo Ahora viene y se la agarra a él, boludo Es malísimo lo que está haciendo Me ha hecho alto quilombo a mí Por traerla aquí Por estar en una feta de mierda Esta La verdad que me parece malísimo De parte de él Gian, eso es un estúpido Y te odio, te odio No, amigo Pero no puede ser, boludo Chabón es muy respetuoso, boludo O sea, viene a mí Me dice Conza, tranquilo Va a estar todo bien Y Selena se mandó una cagada No sé qué, te apoyo Y es el que le iba a consolar a ella, boludo Solamente para aprovecharse Y acostarse con ella Va, ni se quiere acostarse En un baño, boludo Qué chabón estúpido, boludo Parece que la hacen a propósito, boludo No, pero o sea Imagínate que Y hoy va a estar con ella Y él supuestamente Va a consolarla y todo Y mira lo que pasa, boludo O sea, se la agarra a él, boludo Es malísimo No, no puedo creer esto Es una mierda Pero eso no es lo peor ¿Cuál es su problema? ¿Cómo que no es lo peor? No, no, no No hay nada peor que esto No, amigo, me quiero morir, boludo Me quiero morir, la puta madre ¿Qué pasó? Bueno, son sus amigos Pero por qué querían Si me lo mintió, te das cuenta Los mintió Sí, sí, boludo Más vale No los conté No, nunca Lo que menos me imaginé en la vida Fue que David va al baño O a tener relaciones con vos, boluda O sea, el chabón Se hizo que me ayudaba a mí A tranquilizarme A vos a lavarte la cara, boludo Y se terminó con vos Revolcando ahí en el baño Pero ¿Cuál es el problema? No sé decírselo Son sus amigos Y nada Creo que tengo una taza No ¿Cómo un atraso? ¿Qué es eso? A mí un atraso, boludo Un atraso que no le viene O sea, no le viene ¿Pero cuánto te tenía que venir a vos? El 18 de marzo ¿Y hoy cuánto es? 23 de marzo, boludo Y lo peor es que yo soy regular Entonces eso me preocupa Regular que es que te viene siempre en mi familia Claro, siempre, siempre No, me estás cargando Yo sé que me han mandado cagadas Desde que he llegado He hecho estupideces Pero esto que acaba de hacer Jean Es una mierda Me parece lo peor que puede hacer Una persona es esto O sea, vamos a partir de que Yo estaba enamorado de ella Con Ale y todo eso Va a hacer la garganta y encima No se cuida, entiendo O sea, no se pone en un follo de mierda Y no se cuida Y ahora ya está con un atraso Ustedes se imaginan todo el problema Que eso no puede traer Boludo, no ofrece tan cargada ese chabón, boludo Le ofrecí, boludo, ser mi editor Trabajar conmigo Que sea conocido Que viva de esto, boludo Y mierda que hace, boludo No, y lo peor es que no tiene código, boludo No tiene código, boludo Te veían yo que me ha llamado a cagadas y todo Pero él no tiene códigos O sea, nos mintió en la cara a los dos, boludo Todo el tiempo Está ocultando una mentira hace una semana Sí, boludo, en serio Quiero ver las pelotudes que hice cuando salga al baño, boludo ¿Te das cuenta que nos puede ver que hago todo? ¿Pirotipo todo? Sí, 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 obvio O sea, tener un hijo con un afán y cosas así Imagínense, nos arruina a todos No solamente se arruina a él, sino nos arruina a nosotros Ay, me viene Eh, Lino, tranquilo, boludo Sé que estás enojado, pero tranquilo Tranquilo, bro, este estúpido de mierda Tranquilo, viene, boludo Que no se vaya a todas las manos, boludo No, no, tranquilo No, pero igual Sí, boludo, pero estás alterado, estás todo rojo, boludo Puedes tratar de contratarme, pero no, 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 no puedo ¿Qué onda, hermano? ¿Qué haces Barbie? Amigo, me estás cargando, boludo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Amigo, no te haces el pelotudo, ya sabemos todo, todos sabemos, boludo ¿Por qué te haces el pelotudo? Me hago el hijo de mierda Eh, Lino, Lino, dale, dale, boludo Dale, dale, Lino Lino, 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 ey, 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 Lino Ey, no, que haces, boludo, ¿qué haces? Ey, 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 pará, pará, Lino, pará Ey, pará, Lino, pará Pará, pará, Lino No, 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 no Soltá, Lino, pará, pará, pará Ya fue, ya fue, boludo ¿Estás loco? Lino, ¿cómo vas a tirar una botella de vidrio en la cabeza, boludo? ¿Lo podés matar, boludo? Toma la broca, que se stanjo, boludo Bien, bueno, pero tranquilo, boludo Tranquilo Menos del pelotuno Equipe, caliente, ya fue Vení un rato, boludo No quiero hablar, ¿qué pasó? ¿No Mentendeu nada? No, boludo, está re caliente, Lino Para, boludo, tiene una botella de vidrio en la mano ¿Qué pasó? Para, por favor, boludo Volvén un rato, por favor No tienen caliente porque le voy a decir mierda Tranquilo ¿Cómo vas a agarrar una botella de vidrio? ¿Cómo no puedo enojarme? Vos le partís la botella de vidrio y lo podés matar Podés ir preso Ya sé No me saque de nada, estoy enojado A mi también nos mintió Pero no es manera de reaccionar No puedo creer Se fue todo de las manos No puedo creerlo Al chabón no sé Pero ahora lo vas a hacer de vuelta Así que calmate ¿Alguien puede salir de hirido? No me cago una mierda Tranquilo, sentate ¿Querés un vaso de agua? Tranquilo Relajate Estamos hoy en una de las peores situaciones Que me tocó vivir con el team Desde que los conozco a los chicos Lino está enojadísimo La chica se siente muy mal Que nos cago todos Nos cago este proyecto que teníamos Cago todo No, no es culpa mía Tranquila, ya está No es culpa mía Vos no sabías que iba a pasar esto Tranquila Tranquila Lino, escuchá Ahora le voy a abrir a Gian Para que venga a hablar Los problemas no se solucionan Por más enojado que estés Tranquilo, yo le abro y él va a venir a hablar Si ¿Puedes pasar para hablar? Si No digas que no entendés nada Ya sabemos todo No seas así Se va a enojar más Lino Ya fue Ya fue Te dije que si entra Te tranquilices Pero decime que te pasa Ya basta de hacerte el estúpido Mira ¿Vos no sabes que ha pasado con ella? Yo abajo le he conocido Le pido el número 8 Y hoy te la agarras En un baño arriba Diciendo que la va a conocer Eso es un estúpido Vos no sos amigo de nadie Vos para mi te mereces irte a la mierda Pero bueno, estaba re mal la chica Que mal boludo Está bien que vaya y le abraza Como mucho le doy un abrazo Pero tampoco ir a agarrar el baño Bueno amigo, pero las cosas pasaron Porque pasaron A veces uno no piensa lo que va a pasar Sos un buenito de mierda Nos cagaste a todos Nos cagaste a todos Quise ayudarle a ella Que esté un poco mejor No pensé que iba a ser tanto quilombo No tenés cara No pensé que te iba a ayudar ¿Por qué nos mentiste los dos en la cara? Mira como está ella Pero ella quiso ¿Por qué nos mentís a él y a mi? ¿Por qué nos mentís a los dos? No le mentí a ninguno Algo bueno por todos ¿Entendés? ¿Qué boludo? ¿Garchártela en el baño? Encima ni nos contaste No quería que se entere todo el mundo Ya cuidado de menos mano No estás cuidado y estás embarazada Pedirle perdón a Lino Hablá con la piba Cete cargo Yo la verdad que perdí un montón la confianza en vos Muchísimo boludo Confío un montón en vos Amigo que pierda la confianza en mi Encima ustedes Ya te dije que hicieron como mis hermanos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.